Esta vez no te voy a rogar Si es que te vas Decídete ya Hoy no voy a llorar Si tú te vas Otra vendrá Ojo para tu lugar Quizá ya sea más por mal Que tú Si tienes otro cariño Anda y vete con él Si no estás conforme contigo Nada puedo hacer Que te vaya bien Adiós Esta vez no te voy a pedir Que te atreves de mí No va a ser así Sé que ya todo acabó En tu corazón Murió la ilusión Anda no me detrás más Decides si es que te vas Con él Yo quiero un amor fingido Que no me pueda querer Si no estás conforme conmigo Nada puedo hacer Nada puedo hacer No te voy a pedir No te voy a pedir Gracias.